Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, muchas gracias Señor amado, porque nos has traído con bien a este lugarcito, Señor, tú has guardado nuestra vida de todo peligro, de todo mal, nos has permitido entrar por estas puertas Señor amado y venimos Padre para adorarte, alabarte y bendecir tu precioso nombre, deseamos Señor que bendigas a nuestros hermanos que aún vienen en camino, Señor ayúdales a llegar, Señor bendícelos en este caos que hay allá afuera con la locomoción, con la gente bondadoso Dios, tu gracia sea con tus hijos Padre, nuestros hermanos protégelos de todo peligro, de todo mal, Padre bendice a nuestra familia, donde estén estudiando, trabajando que el ángel del Señor les proteja, les ayude, les guarde cada uno de ellos, ayúdanos en esta tarde bondadoso Padre a estar gozosos ante tu presencia, mi poder adorarte Señor y alabarte con revelación, con entendimiento adorarte en espíritu y en verdad bondadoso Padre, pues tales adoradores tú buscas que te adoren Señor ayuda a los diáconos, a los sugieres, a los coristas, a los músicos, a los sonidistas, a los grabadores y a todos nosotros bondadoso Padre, cada uno de nosotros nos rendimos ante tu presencia Señor para que tú hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia con cada uno Padre amado toma el gobierno de todos, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador amén, 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 gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor le damos gracias al Señor porque nos ha traído en esta tarde preciosa abre mis ojos, quiero ver a Cristo abre mis ojos quiero ver a Cristo poderle tocar decirle te amo ábreme oír para ti ayúdame ayúdame a oírte ayúdame a oírte Abre mis ojos Abre mis ojos Quiero ver a Cristo Poderle tocar Decirle te amo Padre de oír Ayúdame a oírte Abre mis ojos Quiero ver a Cristo Jesús te amo Jesús te amo Jesús te amo Rey de la tierra Como te adoro Jesús te amo 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 En la tierra Jesús te amo 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 Gloria, gloria a Dios Aleluya, bendito es el Señor El Señor Santo es su nombre Le amamos a Él Gloria a Dios Pero Él nos amó primero A cada uno de nosotros Bendito es el Señor Él es quien nos congrega Él es quien nos trajo En esta tarde preciosa Para que le adoremos Le alabemos Aleluya Estamos contentos Gozosos Tiene dificultad En vencer Con muchos problemas Jesús te ayuda Está muy difícil la vida En la vida La vida Tiene dificultad De vencer Con muchos problemas Jesús te amó Jesús te amo Jesús te amo Jesús te amo Venganza el camino, Jesús te ayuda, Él pelea por ti, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús, Él pelea por ti, pelea por ti, venció en la cruz, victorioso Jesús. Cuando se acerca el peligro, cuando se acerca el peligro, yo te amo a Cristo, en mi pensé de morir. Si en la lucha fallaste, sin fuerzas quedaste, Él intencere por ti, Él pelea por ti, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús, Él pelea por ti, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Cuando el mar se travese, la cueva estremece, Jesús nos sostiene. Cuando nos faltan amigos, y si eres querido, Jesús nos sostiene. Él pelea por ti, pelea por ti, pelea por ti, venció en la cruz, victorioso Jesús. Él pelea por ti, pelea por ti, pelea por ti, venció en la cruz, victorioso Jesús. Él pelea por ti, pelea por ti, venció en la cruz, victorioso Jesús. Venció en la cruz, victorioso Jesús, venció en la cruz, victorioso Jesús. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Venció en la cruz, victorioso Jesús, victorioso Jesús. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Él venció en la cruz, por cada uno de nosotros. Él se paró por nosotros, en ese lugar donde nos dio vida, vida en abundancia. Él derramó su preciosa sangre por nosotros para darnos salvación, para darnos redención. Para darnos libertad, para darnos sanidad, para nuestro cuerpo, espíritu y alma. El Señor Dios todopoderoso, el gran vencedor a quien adoramos, a quien amamos, a quien alabamos en esta preciosa tarde que Él nos ha dado para que nos gocemos en su presencia gloriosa. Gracias Padre, muchas gracias. Gracias Padre, muchas gracias. Gracias Padre, nuestra familia, nuestra casa, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado. Él lo bendice grandemente. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén, amén. Aleluya. Tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos, diáconos recogerán la ofrenda. Nosotros diremos pacientemente, espere a Jehová. Dios, 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 Dios Me hizo esa parte hermosa, en la desesperación, en los dos senadoso. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. A siempre vente, estrella, Jehová, y se enriquece a mí. A siempre vente, estrella, Jehová. Y se enriquece a mí, me hizo sacarme el gozo. En la desesperación, me lo nos queda gozo. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. A siempre vente, estrella, Jehová, y se enriquece a mí. Así que vente, estrella, Jehová, y se enriquece a mí. Me hizo sacarme el gozo. Me hizo sacarme el gozo de la desesperación. Un soledad en mi boca, un soledad en mi boca. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. Un soledad en mi boca. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. Un soledad en mi boca, tan rico ruedo, alabanza a nuestro Dios. Me hizo sacarte en gozo, en la desesperación, en todos en la gozo. Puso mis pies sobre peña, y enteres son mis pasos, tu sonido en mi boca, tan grito nuevo, alabanzo a nuestro Dios. Puso mis pies sobre peña, y enteres son mis pasos, tu sonido en mi boca, tan grito nuevo, alabanzo a nuestro Dios. Gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor, santo es su nombre, estamos contentos y agradecidos con Él. Él nos ha traído en esta tarde preciosa, Él nos ayudó a llegar. Gloria a Dios. Dice la nota, Dios les bendiga, hermanos. Nuestra hermana Anita Seitor no podrá congregarse hoy. Amén. Los saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pido una oportunidad para dirigirme a la iglesia. Hermano Rodrigo Vergara. ¿Se la damos, mis hermanos? Amén. Amén, puede pasar nuestro hermano, Dios les bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando al Señor. Chalón, Dios les bendiga. Pido la oración por nuestra hermana Soledad Sánchez, ya que por el problema de locomoción no pudo llegar y tuvo que regresarse. Bueno, hermano, te doy a contar algo y pedirle perdón a usted. Hace algún tiempo atrás, el hermano que hoy no está, un hermano que estaciona auto, me dijo que estacionara en cierto lugar. Y yo tuve una mala actitud. No le dije nada. Hice lo que él me dijo, pero tuve una actitud un poco prepotente, digamos, porque sentí que era injusto lo que me estaban diciendo. Yo estaba muy lejos, estaba a tres cuadras de la iglesia. Y hay un señor que me da un espacio ahí, porque de esa manera yo puedo salir antes. Los niños igual nos tienen, a mí y a mi esposa, un poco exigidos. O nos tenían un poco exigidos hasta antes de la escuelita. Entonces, para nosotros era fácil. Estaba ahí, nadie ocupaba ese espacio, que era a tres cuadras de acá. Y venía un hermano y me dijo que no, que no podía estacionar ahí. Él no sabía que yo tenía permiso. Entonces, yo, a lo mejor el hermano no se dio ni cuenta. Pero yo, en mi interior, yo dije, pero si yo soy, estoy, yo estoy lejos de la iglesia. Se supone que tengo libertad. Y me vienen hasta acá a decir que no puedo estacionar ahí. Y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, yo le dije al hermano, sí, me estacioné donde él me había dicho. Y me enojé. Bueno, un poco a mi favor puedo decir que los domingos a veces yo llego de trabajar de noche. Y después de pasar, trabajar a la intemperie casi, sufriendo todos los fríos que se pueden sentir. Entonces, yo venía un poco estresado. La cosa es que el hermano, yo me estaciono ahí y algo me dice a mi corazón. No le puedo decir que fue a mi oído, fue a mi corazón. Algo me dijo, vas a chocar. Y yo, o sea, el nivel de rebeldía es tanto que yo dije, ¿por qué si yo estoy bien? Si, ¿por qué me, si yo estoy cumpliendo todo estrictamente lo que debiera ser? Yo estoy lejos de la iglesia, ¿no? Entonces, dentro de la semana siguiente, yo voy con mi familia por la calle San Pablo. Y un furgón se pasa a un disco padre y choqué y quedé incrustado en un árbol. Yo vivía con mi esposa y mis dos hijos y lo único que veía, no veía el choque, no veía a la gente, no veía a los carabineros, mi hijo. Lo único que veía era la cara del hermano con el que me enojé ese día. Es increíble. Y aún así, yo, mi esposa me llama porque se la llevaron las personas a la casa, con los bebés. Esto fue a fines de julio. Y yo llamo a mi esposa, mi esposa me llama y me dice, Rodrigo, ¿cómo estás? Y yo le dije, mira, estoy con los carabineros. Mira, yo no he hecho nada malo porque siempre nosotros con mi esposa notamos que cuando yo, bueno, voy a hablar de mí, yo hacía algo malo, algo nos pasaba y teníamos que enreglarnos y Dios nos ayudaba. Como que Dios no nos permitía estar mal. Siempre, cuando nos estábamos en línea, Dios se encargaba de ponernos. Entonces le digo, no entiendo por qué pasa esto si hubiera hecho todo bien. Pero algo me decía que no había hecho todo bien. Y, ¿cómo se llama? A la semana siguiente, el pastor predica acerca de los hermanos que tienen problemas con los estacionamientos. Yo dije, no, señor, ya no, aquí ya no, ya está la tercera, ya no voy a confiar más. Me rendí. Dije, voy a tener que pararme un día acá, interrumpir el culto, que quizás hasta ahora estaba bonito, y pedirle perdón al hermano, lo cual hice el domingo anterior, quedó todo bien. El hermano, pude restaurar con él, un hermano muy bueno. Y ahora tocaba restaurar con ustedes, porque yo siento que esto fue en contra de ustedes. Porque yo siento que quizás en mi necedad yo siempre supe que en mi conciencia estaba, claro que estaba haciendo todo correcto. Y Dios mismo me vino a decir que a lo mejor el canal de la conciencia no estaba muy limpio. Todavía había mucho legalismo, a lo mejor mucha rebeldía. Y quería decirles esto, hermano. Quería pedirles perdón. Pero saben que Dios es misericordioso, porque yo siempre he tratado de identificar cuándo es una prueba y cuándo es cualquier otra cosa. Entonces, Dios ha mostrado su misericordia después de eso, hasta el día de hoy, de una manera tan grandiosa. Que en mi vida, después del choque, tomó otro rumbo. O quizás el rumbo fue tomado después de ese culto en el cual yo le dije al Señor, perdóname. En realidad, yo estoy mal y tú tienes el control. Porque desde ese minuto en adelante, hermano, mi vida tomó un rumbo tan misterioso y me ha ido bien en todo. Y mi esposa ha sido una compañera tan cristiana. Ella supo esto hace dos semanas. Porque a raíz de una conversación que tuvimos en la casa de unos hermanos que lo invitaron, yo le dije, estaba conversando, salió el tema y mi esposa no me vi con todo eso. Y yo le dije, es que es muy complicado contar esto. Porque mi hijo, imagínense, ve, el choque fue así, choqué un auto, esquivé a todos los autos que venían en sentido contrario. Arrasé con toda una reja, casi aplasté a una señora contra un muro y choqué contra un árbol. O sea, salté una cuneta, le pegué a la reja, choqué contra el árbol y todas las cosas. Y mis hijos seguían durmiendo. Yo digo, la prueba era para mí, no para ellos. Yo digo, ¿cómo podían haber seguido durmiendo después de tanto, tan tranquilito? Mi hijo, el Santiago, usted lo tapa y se despierta. Y en el auto no despertó por este tremendo choque. Entonces, la misericordia es tan grande, hermano. Y siempre, yo no quiero que el testimonio sea de... O sea, yo creo que todos sepan de que yo soy la persona más rebelde, la persona más necesitada de Dios, de esta iglesia. Porque Él es el único bueno, hermano. Él es el único que tiene la verdad y que al estar en control de las cosas, todo sale bien. Entonces, estoy aquí, hermano, dirigiéndome a ustedes, pidiéndoles perdón y contándoles esto, hermano. Y en realidad, no se imagina lo complicado que es. Pero para que no se preocupen, quiero decirle que Dios, desde ese minuto hasta ahora, ha mostrado su misericordia y sus bendiciones. Y estamos con mi esposa bien contentos ahora, con bendiciones que Él nos ha hecho caer. Así que Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias por este momento. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su corazón, su vida! Como dice su padre, el Señor lo llene con el Santo Espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! Saludo hermano y hermana, Dios les bendiga. Pido la oración por mi hija Cintia Berríos por encontrarse delicada de salud, su hermano Danilo. Mi nombre es Gabriela y quería pedir la oración por mi mamá y el esposo de mi mamá, porque discuten mucho en la casa y no vivimos en paz con mis hermanas. Creo que Dios puede cambiar la vida de ellos, darnos tranquilidad. Gracias y que Dios los bendiga. Novia de Jesucristo, les pido la oración por don Arturo Fadi, que lo desahuciaron de cáncer. Todo honor y gloria al Señor Jesucristo. Salud mis hermanos. Pido la oración por mi hermano Carnal, ya que está con mucha tos, para que Dios sane su alma, corazón y espíritu. Y haga una obra en él. Amén. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo, pido la oración por la empresa que yo trabajo, que está mal económicamente y se está yendo a la quiebra, porque no le ha salido proyectos o licitaciones, confiando en el Señor, que le abrirá nuevos proyectos, que Dios restaure la empresa y que la saque adelante, para que nosotros, nuestros compañeros, tengamos nuestra fuente de trabajo, pidiéndole a Dios por todo esto y confiando que Dios sacará a la empresa adelante, abrirá nuevos proyectos y licitaciones. Para él sea toda la gloria y para nosotros su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, novia. Hermano Sicto Rebolledo. Y pido la oración por Marco Ampay, por liberación. Él está en la droga y necesita que oren por esta prenda. Gracias, hermano. Hermana Mari. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. El Señor tiene todo el poder. Para él no hay imposibles. El Señor es el único y solo Dios. Él soberano. Nuestro Padre celestial. Estamos muy contentos, Señor. Estamos muy agradecidos. Cómo nos permitiste llegar a este lugar, Señor, en este día de tanta confusión, de tanto taco, de tanto desorden en las calles. Y tu gracia, tu amor, tu misericordia se movió a favor de nosotros, Señor. Y aquí nos tienes, contentos, alegres, alabando, bendiciendo y adorando tu precioso nombre. Señora, hay gratitud, hay gozo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Señor amado, hemos leído todas estas notas de necesidad. Hermanos enfermos, Señor, queremos que tú le sanes. Tú eres el Dios todopoderoso. Señor, no hay otro como tú. Señor, nuestra hermana Cintia, que se encuentra enferma, oramos por ella. Ella con seguridad está confiando que tú eres el gran sanador. Señor, en ti confiamos. A ti la encomendamos en esta hora. A todo enfermo, Señor. Señor, ese varón de apellido Fadi, que se encuentra desahuciado, Señor, tu gracia sea con él. Tú tienes todo el poder, bondadoso Padre celestial. Todo hermano enfermo que entró por estas puertas, levanta sus brazos al cielo, se rinde ante el Señor de la gloria, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Quien allá en la cruz del Calvario derramó su preciosa sangre para darnos sanidad, para darnos vida, para darnos libertad a cada uno. Solo tenemos que creer en Él, confiar en Él, en el Todopoderoso, creer toda su palabra y tirar nuestra fe al campo de batalla para recibir lo que el Señor nos dio hace cerca de dos mil años allá en la cruz del Calvario. Señor, esta prenda de vestir que ha llegado a este lugar por liberación. Padre, Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú sabes, bondadoso Dios, cuántas personas están cautivas de todos estos demonios que gobiernan el mundo. Señor, que se enseñorean de las personas, de los jóvenes, de los ancianos, que tienen a todas las personas de rodillas. Señor amado, solamente Tú tienes el poder de sacar a aquellos que son Tuyos de aquella opresión, de aquella cautividad. bondadoso Dios, oramos por esta prenda para que la persona dueña de esta prenda, Señor, sea libre, si es Tu voluntad, que sea libre de estos demonios que le atormentan. Que el Señor se esté lidiando con su alma, con su espíritu dentro de su corazón. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial. En Ti confiamos, Señor. Tú eres nuestro gran sanador. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Tú eres nuestro reposo, bondadoso Dios. Tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Porque en Ti tenemos liberación, Señor. En Ti tenemos vida eterna. Sanidad para nuestro cuerpo, espíritu y alma. Señor, y ahora vamos a entrar a Tu Palabra preciosa. Es a lo que vinimos, Señor, buscando palabra de vida para nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo se mueva en cada corazón en esta tarde. Que se abra camino a través de nuestras avenidas. El agua de Tu Espíritu, Señor amado, fluya libremente a través de nuestros canales. Señor, que la simiente de vida de Tu Palabra encuentre una tierra aparejada para que caiga allí en nuestro corazón y haga vida. Vida en abundancia en cada uno de nosotros. A eso vinimos, bondadoso Dios. Queremos ser mejores cristianos. Queremos ser mejores hermanos. Mejores obreros. Mejores vecinos. Mejores en todo, Señor. Y solo Tú nos puedes llevar a perfección. Señor, ayuda a Tu siervo, nuestro Pastor. Toma el gobierno de su vida, de su corazón, de todo su ser. Amado Señor, nosotros levantaremos sus brazos diciendo amén a Tu Palabra. Y deseamos que bendigas a Tu Pueblo, donde quiera que estén, Señor. Tu gracia, Tu amor, Tu misericordia los alcance a cada uno de ellos. Las bendiciones del cielo caigan sobre ellos y sobre nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Vamos a recibir Su Palabra diciendo, me gozaré en Su presencia. Lo cree usted, nos estamos gozando en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Me gozaré en Tu presencia de oro, con todas mis fuerzas cantaré. Me gozaré en Tu presencia de oro, con todas mis fuerzas cantaré. Canto es mi confuso, con todas mis fuerzas cantaré. Canto es mi confuso, bañaré con alegría cantaré. Canto es mi confuso, bañaré con alegría cantaré. Alegría, alegría, es el pueblo que hagas. ¡Alegué, alegué! ¡Es el pueblo que ha hecho! ¡Me gozaré en tu presencia, Dios! ¡En todas mis fuerzas no traeré! ¡Me gozaré en tu presencia, Dios! ¡En todas mis fuerzas no traeré! ¡Andre trigo en tu sol! ¡Alegué, alegué, 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 alegué. ¡Alegué, alegué, 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 ale Música 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 que no han podido venir este día, Señor, tanto por las revueltas, tanto por las enfermedades. Señor, interrogramos todos los hermanos que están conectados, Señor, a través de esta red de internet. Tu gracia sea con cada uno de ellos. Ayuda a los hermanos de Osorno, ayuda a los hermanos de Lanco, los hermanos de Padre de las Casas, los hermanos en Victoria, Señor, ayuda a los hermanos ahí en Corral de Piedra, tu gracia sea con cada uno de ellos. Ayuda a mis hermanos ahí en Ovalle, Señor, tu gracia sea con ellos, Señor. Nuestros hermanos en Copiapó, Señor, y cualquier hermano que estuviera conectado, cualquier ministro alrededor del mundo, Señor, tu gracia sea con ellos. Y nosotros, permítenos, Señor, consagrarnos a ti y dedicarnos a ti, Señor, sabiendo que nuestro día, nuestro tiempo se ha acabado, Señor. Señor, estamos dependiendo solo de ti, Señor. Solo es tu gracia, nada más que tu gracia, para con cada uno de nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13. Y Juan 12, 12. Juan 12, 12. Demos Hebreos 13, 8, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuánto lo creemos, Señor? Y Juan 12, 12. Y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Amén. Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sion, He aquí tu Rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de quien las habían hecho. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Te damos la alabanza. Amén. Estamos confiando en ti, Señor. Permíteme reondear, Padre, el mensaje del domingo, conociendo nuestro tiempo, y para los hermanos y las hermanas que están leyendo y están oyendo tu palabra, tu palabra sea real y verdadera, tu palabra que nunca ha fallado, Señor, porque tú dijiste, cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Así que guíanos, Señor, y revelanos el tiempo, Señor. Sabemos que el tiempo tuyo no es nuestro tiempo. Y a veces lo malentendemos, lo malinterpretamos, pero el tiempo tuyo es eterno. Tu tiempo no tiene principio, no tiene fin. Pero sabemos que dejaste un tiempo determinado para cada cosa y tú la vas a cumplirla. Te damos la gracia, te damos la honra, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y Dios nos ayude, Dios nos dé gracia, y que el Espíritu Santo sea guiándonos, ayudando también a mi hermano Cuchín, que está con nosotros, y esperamos que la gracia de Dios le ayude. Amén. Vamos a continuar, a ver si puedo terminar hoy día, porque el domingo nos va a estar predicando, mi hermano Mires. Esperamos que la gracia del Señor nos sea guiando. Cuando miramos la palabra, miramos el tiempo, como decíamos el domingo, Dios determinó un tiempo para aquella generación de Noé, ya habían transcurrido dos mil años, y Dios le colocó un tiempo y un fin. Y cuando Dios decreta un tiempo, Dios lo cumple. Nosotros admiramos el tiempo y pensamos que nunca lo va a cumplir. Pero Dios decretó, ahí en Génesis 6, que el tiempo para esa generación había terminado, el decreto de Dios había salido, y eran 120 años que le estaba dando al pueblo para que ellos conocieran que Dios no es un Dios legalista, sino que un Dios siempre, un Dios lleno de gracia y misericordia. y levantó un hombre llamado Noé y Noé halló gracia en los ojos de Dios y vemos que este hombre Noé, Dios le revela el plan y luego nunca había llovido sobre la tierra, nunca había caído agua, solamente el rocío, el rocío que viene por causa de la humedad. Entonces, cuando Dios le habla que iba a llover y que luego se fabricara un arca en el monte más alto y le dio las medidas también para hacer para hacer esa arca, lo primero que tenemos que mirar nosotros en esta tarde, que Dios no utiliza a una iglesia, a un grupo, Dios utiliza un hombre. Amén. Y cuando Dios bajó y le reveló a Noé, Noé comenzó a predicarlo, Noé empezó a contratar gente, empezaron a a botar árboles, a subirlo a la parte más alta, a laborarlo, a trabajar y se demoraron en hacer esa arquita un periodo cerca de 100, un poquito más de años. Y quiero decirle que ahí estaba Noé predicando. Ahí estaba Noé predicando lo que Dios había bajado a su corazón y él sabía que ahí estaba Dios. Pero la gente que estaba oyendo no creía, no creyó. Amén. Entonces, mire usted el día que estamos viviendo. Amén. Al Señor le preguntaron cómo iba a ser su segunda venida y él le dijo será como los días de Noé. Habían pasado ya dos mil años de la partida de Noé y él está en la escena dos mil años después. Está cumpliendo la profecía de los cuatro mil años de que el pueblo de Dios de todos los profetas y patriarcas que él había levantado ninguno pudo vivir toda la palabra y él solamente era el único que podía vivir toda la palabra. Y él venía con un propósito y ese propósito era que si él si el grano de trigo no caía en tierra y moría nosotros perdíamos todos porque su siervo dice de todos estos profetas y patriarcas el más correcto que se había encontrado era José porque el testimonio de José fue extraordinario fue extraordinario porque él siempre se quedó del lado de la palabra. Y el testimonio de José fue tan grande que cuando llegó a los pies del gran faraón fue colocado como el hombre más importante el segundo hombre más importante y luego cuando vino la escasez los sueños las visiones y José Dios le reveló que guardar alimento almacenar alimento como sucedió con el José en esta edad también porque al José de esta edad también se le ordenó almacenar alimento el alimento que almacenó es la palabra amén no se me queda muy durmío hermano voy a ir hablándole para luego mostrarle lo que quiero mostrarle entonces cuando vemos mi hermano que Dios era el único que podía cumplir toda la palabra pero no sé yo no estoy cuatro mil años un hombre perfecto el hombre más perfecto pero cuando estaba en la escasez y ya vino el tiempo de la prueba ya todo el pueblo no encontraba alimento pero ahí estaban los graneros llenos en Egipto y entonces su familia que eran como 70 les quedó la única manera ir a Egipto y luego José se anduvo identificando un poco con ellos y le dijo que cuando vinieran del faraón le dijeran que no eran creadores de 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 ovejas sino de ganado una una banquita no tiene ningún significativo pero yo quiero decirle a ustedes que a Dios nada se le pasa por algo muchas veces nosotros echamos una blanquita y Dios está mirándonos amén amén porque Dios yo le he tomado la escritura esta tarde de Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo de ayer de hoy por los siglos y cuando Dios dice algo él lo cumple si él tomó Abraham y le dijo que su simiente iba a ser peregrina por 400 años y luego le dijo y la nación donde llegaron a estar yo la voy a juzgarla Dios no miente Dios cumple la palabra y ahora dice éxodo 12 o 13 dice que el mismo día que salieron se cumplieron 430 años pues Dios perfecto entonces su siervo dice Dios vino a los 400 años pero el pueblo no estaba preparado y tuvo que mandarle un profeta para que el pueblo se aparejara y cuando le mandó un profeta para que el pueblo se aparejara Dios encontramos que su gracia su misericordia pasaron 30 años más mírelo usted mi hermano usted dirá pero ¿cómo? bueno le voy a poner por la biblia esta tarde para que vamos viendo nuestro tiempo cuando afectó juicios sobre Nínive y mandó al profeta para que predicara que de aquí a 40 días venía juicio sobre Nínive todo el rey el pueblo todo se humilló se rindió entraron ayuno en sacos cilicio todos los animales y Dios vio el juicio de Dios venía sobre todo Nínive para destruirlo y llega el profeta en una hora determinada que se para en una zona mirando a que hora va a efectuar el juicio Dios y Dios hizo criar una calabaza si no me equivoco en la noche y en la mañana le cayó el cuesco ahí arriba para mostrarle ese pueblo se había arrepentido habían ayunado ellos los niños todos hasta los animales entonces puede venir un juicio pero también hay misericordia por eso que dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio amén como decimos nosotros juicio estaba sobre nosotros juicio porque el alma que pecare no está diciendo Jorge Flores ni no está hablando alma el alma que pecare morirá y toda alma dice Hechos 3 que no oiga que el profeta será desarraigada no está hablando de personas está hablando de almas amén entonces cuando Dios decretó que toda alma estaba bajo juicio no había misericordia entonces encontramos los tiempos ya voy a ir enlazándolo con el domingo y para que a ustedes les quede más claro y puedan despertar que Dios promete algo no importa cuánto se demora Él va a cumplir no importa cuánto la ciencia diga Él va a cumplir no importa cuánto puedan contradecir al profeta porque el profeta es la boca de Dios dice porque no hará nada que va al Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas significa que Dios toma a un hombre y le muestra a la edad lo que viene ahora le creamos o no le creamos Dios va a cumplir su palabra porque no es la palabra de un hombre es la palabra de Dios y es ahí donde yo tengo mucha controversia en este día hay muchos hermanos y hermanas iglesias alrededor del mundo que creen más en la palabra del pastor que en la palabra del profeta nos vemos que están siguiendo mucho al hombre y no están siguiendo la palabra entonces cuando uno va y le dice mira aquí dice William Blanca dice esto no lo creen porque si mi pastor lo dice de otra manera está bien como lo dice pero no lo creen porque acá lo dice de otra manera es ahí donde el pastor no está bien es ahí donde el misionero está saliendo de fuera del lugar es ahí donde el ministerio quinto ha dejado de lado lo que dijo el profeta alguien me entiende lo estamos entendiendo amén entonces creemos muchas veces la interpretación que le da el pastor o la que le da el misionero o la que le da el evangelista o la que le da el profeta que tenemos tenemos un profeta en el ministerio quinto es grande hoy día nosotros yo creo que el profeta por excelencia del ministerio quinto porque levantado en esta edad en nuestro hermano José Branham pero no es el profeta mayor es un profeta menor tiene que estar sujeto al profeta mayor el pastor tiene que estar sujeto al ministerio mayor y por algo esta palabra quedó almacenada quedó guardada porque sabía Dios que en el tiempo del fin muchos andarían siguiendo a hombres y creyendo a hombres y no creyendo la palabra amén entonces mire lo que le voy a decirle ahora en el mensaje el primer sello yo una vez hablé con un hermano creyente del mensaje del hermano coleman nosotros lo oímos al hermano coleman el año setenta y cinco vino aquí a santiago con nuestro hermano Oscar y vimos la inspiración como predicaba como enseñaba yo fui uno de los hermanos que letra por letra lo saqué en cuadernos y después me encuentro que los hermanos el hermano Prado y el hermano Sequera algunos hermanos el hermano Caldona también han sacado los mensajes ya letra por letra lo habían escrito después invité el 3 y 4 de mayo de 1980 dediqué esta iglesita la había agrandado un poquito más invité al hermano Lebrón invité al hermano Carlos Reymundi invité varios ministros y tuvimos una tremenda reunión luego año 83 me llaman por teléfono y recibe al hermano Chacón año 84 85 vine predicando de nuevo nuestro hermano Lebrón y ya no venía predicando como venía el mensaje del principio entonces venía predicando que amor fraternal lo cubre todo y amor fraternal está en la sextima edad decía pero como me está predicando usted amor fraternal si la edad en la pirámide comienza en fe y no llegamos a un acuerdo mi hermano yo lo anduve paseando lo anduve trayendo mi hermano y luego hicimos algunas preguntas y encontramos mi hermano que la gente le cree mucho al hombre le cree mucho la inspiración le gusta el aviamiento pero no le gusta saber donde están parados esa es la verdad de las cosas y luego vimos una cantidad de hermanos que salieron en aquel tiempo y uno de los que salió de aquí de la iglesia me dijo me voy hermano flores porque usted no tiene el Espíritu Santo y usted no es mi pastor y tomó su rumbo otro hermano salió al 86 diciendo hermano flores usted no es mi pastor me voy y así empezaron a decir hermano quiero decirle esta tarde en esta hora hemos tenido muchas controversias pero quiero decirle que la palabra sigue prevaleciendo por qué la gente se pervierte por qué la gente se ofusca o por qué la gente se vanagloria o por qué la gente se se toma tantas interpretaciones nada más el secreto de uno solo es porque nunca 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 fueron sellados en su corazón sea el hombre más grande más chico aquí no tiene una sola cosa tiene validez en esta hora que usted sea sellado porque si no la incredulidad lo va a sellar y la incredulidad no es de Dios es del diablo y es porque pasaron los años han surgido una cantidad de avivamientos una cantidad de 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 doctrinas y y nosotros tenemos que quedarnos como dijo Billy Paul tiene que estar alineado si no hay un alineamiento es cosa si no estoy pegando en el blanco significa que yo estoy mal que estás así entonces debo arreglar mi mira amén pero el día que estamos mi hermano es el día más peligroso que estamos pero también le quiero decir a todos ustedes que es el día más glorioso porque con nuestros ojos estaremos viendo los que se quedan para la tribulación con nuestros ojos estaremos viendo los que se van al infierno yo no sé si lo puede creer o no lo veremos y lo estamos viendo yo pensaba en mi tiempo que va a hacer esa gente que han considerado que el hermano Coleman es el apóstol y es el octavo mensajero y es que trae la voz de la resurrección y decía que van a pensar la otra gente que en aquel tiempo tenían a William Soto y lo consideraban como el Mesía y ahora murieron están muertos ambos y grupos se han separado uno, dos, tres, cuatro y siguen predicando pero no les gusta reconocer que han fallado estuvimos aquí en nuestra congregación a un hermano Castillo ¿se acuerdan ustedes? que ahora se cree también un Dios y en ese tiempo andaba con una niña y no era su esposa entonces quiero que me entiendan que cuán importante es mi hermano cuán importante es que Dios nos dé revelación no revelación de mí hermano revelación de acá la revelación del misterio que estuvo oculto por siglos y edades y Dios lo tiene que revelarlo entonces dice su siervo cuando los griegos venían buscando sabiduría y querían conocer a Jesús Jesús le dijo él supo que la hora había llegado él supo que su tiempo se había terminado él supo que le quedaba una semana porque tenía que entrar a Jerusalén tenía que padecer tenía que sufrir el vituperio tendría que tener todos estos sacrificios de la cruz mi hermano y luego la gente riéndose la gente burlándose y tú eres porque no te baja si tú eres esto si tú eres siempre siempre la gente que no tiene revelación se burla de lo genuino porque no ve lo genuino el único que puede revelar lo genuino es el Espíritu Santo Dios tiene que sellarte y cuando él dice le voy a leer el primer sello dice abramos San Juan capítulo 12 y mantengamos eso empezando con el versículo 23 dice Jesús Jesús le respondió diciendo Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado dice vean eso allí es al final de una edad o sea o sea que la edad en la cual él venía a su pueblo estaba terminando el evento todo se estaba cumpliendo al pie de la letra dijo es al final de una edad significa significa que esta edad esta edad de gracia esta edad de misericordia que venía caminando en él ya estaba por terminarse esta edad de los cuatro mil años que hacia atrás ahora dice su ministerio estaba terminando ven han llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado que la hora ha llegado mire aquí su siervo lo pone al tiro cuando la novia ha de ser arrebatada pero por qué aquí tenemos William Branham el Espíritu Santo en William Branham profetizando sobre Jesús y está llevándonos al final faltan dos mil años todavía porque al final del tiempo él dijo que el tiempo no sería más hubo un decreto de Dios hubo una constelación de ángeles bajaron siete ángeles y el ángel más poderoso era el séptimo era un varón robusto como de 90 kilos y traía en su mano un librito y también subió de aquí de la tierra subió a William Branham como el alto de un edificio quizás cuatrocientos seiscientos metros y ahí tuvo una reunión y el ángel fuerte clamó que el tiempo no sería más que era lo que estaba decretando Dios lo mismo que decretó allá atrás decretó 120 años decretó 400 años decretó quizás 700 años con nuestro hermano Isaías quizás estaba decretando los cuatrocientos años también cumpliendo los cuatrocientos años que profetizó nuestro hermano Malaquía aquí viene el día ardiente como un horno y cuatrocientos años estuvo el profeta estuvo el pueblo de Israel sin profeta los tiempos que Dios colocó todos están cumpliendo el pueblo no tuvo la revelación para captar cuando le dijo velad para que vuestro día no sea en invierno ni en verano él sabía que el templo iba a ser destruido él sabía que Tito Espaciano un día lo iba a acorralarlo y lo único que le interesaba a Tito Espaciano era el oro con que habían sido pegadas las piedras y del momento que él profetiza creo que dice una tarde del mes tanto del día tanto del año 30 y no me acuerdo el 33 no se la fecha bien o 30 él estaba profetizando y dándole un tiempo del fin a su pueblo y le dio 40 años y Tito cuando lo rodeó Tito cuando cuando pidió que dejaran libre el templo porque él lo iba a destruir le dio casi un año lo encerró no mató a nadie ellos se mataron ellos se comieron los niños fue un tiempo de gran tribulación pero lo que Dios prometió velado para que vuestra huía no sea en invierno ni en día de reposo lo cumplió lo cumplió porque Dios es verdadero Dios es real y entonces aquí vemos su siervo diciendo la hora ha llegado cuando su novia ha de ser arrebatada dice que la hora cuando el tiempo no será más el ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar con el arco hírez sobre su cabeza y decir el tiempo ha terminado entonces lo primero que tenemos que lograr ver aquí en esta tarde el ángel de Dios el ángel fuerte fue el que decretó año 1963 que el tiempo se terminó el tiempo está terminado para los gentiles amén porque lo que Dios promete él lo cumple amén si William Branca está predicando y enseñando y enseñando que Jesús cuando llegó la hora en que vienen a verlo y llegó la hora que él tiene que irse a Jerusalén y ya es una edad que está terminando yo quiero decir esta tarde mi hermano y mi hermana por eso que la importancia la importancia que tiene para mí y para usted que tengamos la seguridad que el sello de Dios está en nuestro corazón tiene que haber una seguridad porque hemos visto muchos hombres fallar hemos visto muchos ministros del ministerio quinto fallar hemos visto muchos hombres desviarse hemos visto muchos creyentes de salirse la palabra diciendo que son y no son y yo quiero que usted no diga que es ayúdame señor lo que me interesa a mí que usted no se no se sienta muy muy halagado me interesa que usted se sienta siempre contento creyendo que por su gracia estamos aquí pero saber que esa gracia está adentro mi hermano hay un sello hay un sello en el Espíritu Santo lo cual significa que los que están sellados el ángel destructor viene y no lo va a matarlo como dije el domingo el ángel cuando vino y vino el juicio sobre sobre Egipto el ángel venía mirando todos los que entraron ahí adentro eran salvos porque el ángel no estaba mirando la cantidad de hermanos que estaban adentro el ángel miraba que en el dintel y en la puerta esto era sangre de cordero entonces el ángel pasaba y donde no estaba la sangre el primogénito moría no importaba como estuvieran adentro amén pero ahora en este edad final lo leímos en Apocalipsis en nueve él no va a mirar el grupo él va a mirar el individuo porque este mensaje no viene a grupos no viene a familia viene a individuos amén lo cree y el ángel va a mirar si está el sello de Dios no allá el ángel miraba que la sangre estuviera en el dintel y en la puerta porque esa sangre de cordero está representando al Señor Jesucristo que sin sangre no hay remisión de pecado la única manera que puede remisión de pecado nosotros que usted acepte esa sangre que fue derramada en el Calvario y se puede bañar a través de esa sangre lavados en el lavajo del agua de la palabra y se esconda detrás mi hermano dice la hora ha llegado cuando su novia ha de ser arrebatada que la hora ha llegado cuando el tiempo no será más el ángel está listo para poner un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar con el arco sobre su cabeza y decir el tiempo ha terminado pero como si todos lo vemos igual si hermano usted ve todo está igual pero para Dios está terminado en los días de Noé todos se reían todos se burlaban todos bailaban todos tenían fiesta pero Noé estaba esperando y llegó el decreto de los 120 años y él se paró y le dio cumplimiento y cuando ellos se dieron cuenta que empezaron a ver los primeros nubarrones los primeros relámpagos y luego ver la lluvia caer entonces corrieron pero ya era demasiado tarde lo cree usted Dios le está dando hoy día la oportunidad pero me dice usted hermano hermano Flor pero yo estoy sellado bueno si está sellado dele gracia a Dios por un momento entonces ore por su hermano para que sea sellado o si no dígale al Señor dame más de tu Espíritu Santo no se sienta vanaglorioso el Espíritu Santo lo va a poner compasivo decir el tiempo ha terminado y además él levantó su mano y juró que el tiempo no será más cuando esto sucedió cuán perfecto esto es esto dice es una declaración jurada para la iglesia o sea para usted y para mí es una declaración jurada para la iglesia que lo que Dios dice lo cumple Jesucristo el mismo de ayer de hoy por los siglos él promete llenarte y te va a llenar él no te puede dejar a media porque a ti no te llamó un hombre no te llamó una iglesia te llamó el Espíritu Santo cuánto lo creen cuánto creen que Dios lo escogió no me escogiste vosotros a mí más yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca a ti no te ha escogido un hombre no te ha escogido una iglesia amén somos los creyentes escogidos en el tiempo de la nube o de estar contento entonces yo estoy llevando frutos mi fruto está permaneciendo hay frutos dignos de arrepentimiento hay frutos dignos de gloria dignos de la avanza estamos en la hora el pueblo a veces se va deslizando pero Dios como yo digo estas palabras yo no soy el pastor de ustedes el pastor se llama Jesucristo Jesucristo es el pastor de su alma yo estoy para vigilar la parte carnal aquí afuera para que usted no se salga dice deslice y estoy Dios me tiene con un propósito y cuando yo venga a predicar no venga a predicar lo que yo quiero lo que yo veo venga a predicar lo que él quiere amén ahora le guste a usted o no le guste usted puede pasar a conversar conmigo porque me dijo eso bueno él me dijo que me dedicara yo no soy el pastor de su alma Dios sabe y el Espíritu Santo nunca te va a llevar para afuera te va a meter más adentro porque él te llamó él te escogió somos su escogencia para gloria mía los crié los formé y lo hice y antes que te formase en el vientre te conocí que tremendo antes que mi padre me engendrara mi madre me engendrara yo sabía que ni hacer yo mi mamá yo sabía que iba a hacer testarudo iracundo soberbio cachiporra póngale todos los efectos yo lo sabía mi mamá pero cuando él me llamó me escogió y vino a tu reino él me va a cambiar ahora vamos a cambiar la naturaleza de este el ángel clamó año 1973 una declaración jurada el tiempo se ha terminado dice una declaración jurada para la iglesia ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto es la verdad es la verdad porque un granito pero ese granito me puede dar 50 o 100 granos para que me dé 100 granos o 50 gramos o sea 100 granos o 50 granos tengo que ir enterrado a la tierra tengo que morir a la carne tengo que morir a la espíritu y nacer de Dios ¿me están todos siguiendo? significa que si soy un grano de trigo detrás de mí si ese grano de trigo llega a morir a enterrarse significa que ese grano tiene muchos frutos y me me perdonan la pregunta que yo hago a esa vez no la hago por mala intención pero le digo ¿cuántos frutos tienes tú? ¿o cuántos frutos hay? o como dicen los hermanos espectaculares ¿cuántas perlitas te has ganado? hay frutos el grano de trigo tiene que morir y era él y si yo no muero no voy a tener frutos él no tenía que morir él tenía que morir en la carne porque él se hizo carne se hizo pecador por ti y por mí pero ahora carne tenía que llevarla a morir tenía que como dice el mensaje dolor de parto tenía que morir no solamente morir sino podrirse mensaje temen esté naciendo otra vez dice aún nuestra alma estaba podrida era Dios ahora viniendo los otros creando todo creando un corazón nuevo una vida nueva un alma nueva porque se había contaminado con este mundo se había podrido de cierto os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere solo que saca la gente con venir a ver al hombre que saca la gente con venir a ver al pastor o que saca la gente con venir a ver un profeta ese grano tiene que morir porque la palabra no es conocimiento hemos visto grandes hombres con mucho conocimiento con muchos milagros con muchas sanidades pero están muertos mi hermano y no cuagran con la palabra porque William Branca dijo la primera señal le revelé le mostré como fue la primera señal y saqué tantos imitadores le mostré la segunda señal y salieron muchos imitadores pero cuando vino la tercera etapa en él el ángel dijo ¡párate! ¡no prosiga! esto no le va a decir nada a nadie esta es mi etapa sanidad divina puede estar bien discernimiento puede estar bien pero hay una etapa gloriosa sanidad divina no es la que nos va a adaptar dice el diviento no es lo que nos va a adaptar es la palabra como yo le dije como yo le dije a mi hermano Daniel él me mostró él me dijo que era maestro de equido y Dios arte y yo tengo un arte mejor tenemos el arte de la palabra podemos decir la palabra y la persona cae muerta tío podemos decir la palabra y queda paralizado Dios nos ha dado Dios nos ha dado el poder más grande no sé si lo puede creerlo y ese poder tan grande tú no tienes que hacer nada no ser peleador ni nada Dios va a orar ahí mi hermano cuando a mi hermano a mi hermano de de acá de de esta zona de de Calama él me muestra que tiene séptimo grado o séptimo dan y ha peleado por todo el mundo yo le dije ahora vamos a pelear con la palabra porque yo también quiero llegar al séptimo dan y quiero que Dios me dé el octavo a ver si lo entienden amén porque estando estas siete virtudes no hay ningún incircunciso que se pueda parar delante de ti no significa que va a pelear no 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 es la palabra mira el señor con estos siete danes adentro mi hermano caminando en él y él va caminando yo siempre miro esta expresión me gusta mucho porque yo digo un día quiero llegar igual a él iba caminando y los demonios esos dos mil demonios que están empezaron a ativitar estos dos mil demonios se pusieron nerviosos hasta ese día habían hecho lo que habían querido con esta persona pero ahí venía uno mayor que él y lo más grande que usted va a conocer que yo conocí en el tiempo sabían que todo el tiempo no iba a estar en esa persona tenía que ir uno que le iba a echar fuera porque ha venido antes de tiempo pues no importa los demonios que usted tenga la palabra venirá antes de tiempo y le van a sacar todo lo que le estorba mi hermano ¿puedes tú creerlo? ¿puedes tú creerlo? el vivo que te llamó te va a sacar y eso y mira lo sorprendente que ahora vemos y esos demonios mi hermano le pidieron a él que los le dijeran le dijeron ¿por qué no nos va a dejar libres? ¿por qué mira ahí hay chanchos? ¿por qué no mejor nos vamos y le dio la pasada a los chanchos y los chanchos no lo soportaron en cambio tenía dos mil demonios y estaba soportando esos dos mil y un chancho no soportó un demonio tú que miras más los chanchitos mi hermano un chanchito tenía más virtud que tú y esos esos chanchitos se volvieron locos y se reventaron quiero decirte esta tarde que el pecado está avanzando en tu hogar el pecado está avanzando en tu vida y si no está Dios adentro por eso que tiene que llegar esa hora y vamos a ser igual que Jesús vamos a caminar como esa hermanita que la invitaron a donde una bruja que estaba haciendo malabares haciendo sus cosas y la bruja salió de la pieza y le dijo hermanita ¿por qué usted no se va? porque estando usted aquí yo no puedo trabajar y la hermanita no era muy creyente pero ya esa parte de Dios que está en ella no dejaba sacar al diablo y un día por hacer la prueba también me paré delante de uno que comía vidrio los partí aquí todos y los sacan y me quedé mirando los picos y el hombre se puso nervioso y se cortó todo me voy porque cuando usted está frente a la palabra no se puede esconder ¿sabes lo primero que hace la gente cuando está frente a la palabra? Baja la vista al tiro mira por el lado usted sabe en el acto que ya hay agua del guardado lo tiene que usted ser profeta oh Dios Dios nos ayude Dios nos dé revelación porque los ojos son los ojos del alma el ojo misión hoy la hora se nos va mire de cierto de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere muchos frutos lleva que importante es importante ser sellado porque siendo sellado ya va a haber una vida mejor aunque veas todo malo tú vas a seguir cayendo y Dios lo va a solucionar pero mire lo que dice el verso que sigue el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará y si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor y si alguno me sirviere mi padre le honrará no hay nada que lo que hagamos para Dios Dios siempre lo va a honrar usted dirá ah pero dice ahora está turbada mi alma dice Jesús usted dirá pues él ha llegado al fin del camino tuvo problemas que piensa usted cuando alguna gran cosa espiritual ocurre le molesta y dice que cosa pero ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora pero más para esto he llegado a esta hora en otras palabras si Dios me llamó a algo para mí aunque yo quiera arrancar no voy a poder arrancar porque Dios me escogió para ese lugar entonces yo en cierto lugar un día viene en la noche predicando y hablando a una familia dije yo el problema está que hay gente que cree que es algo y no lo es pero el que cree que no es es hermano Braca dice siempre un hombre de Dios va a querer escabullirse abarcar pero el otro siempre quiere estar adelante siempre estemos escondidos detrás de él y no va a haber problemas padre glorifica tu nombre entonces viene una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno quiero decirle esta tarde la gente no escucha la voz de Dios iba a terminar y les probaba yo a uno de estos mensajes hermanos de ese tiempo que creían en los truenos les decía ustedes solamente solamente han oído el ruido del trueno pero no después porque Juan no reveló Juan solamente vio el símbolo pero cuando sería derramada esa voz al final del tiempo al final de las edades amén amén cuando Dios decretó el tiempo no se era más entonces Dios iba a revelar y en la apertura de este libro no hay hombre ¿ves? por eso que el hombre se ha caído el hombre interpretado el hombre errado porque en la hora que el Espíritu Santo está trabajando ya no hay hombre es Dios trabajando a través del hombre y el hombre siempre va a reconocer que no es él es el Espíritu Santo amén porque el Espíritu Santo lo comisionó para trabajar de esa manera entonces quiero decir esta tarde ¿qué has escuchado tú la voz o el trueno? lea en la casa el primer sello hubo un trueno se abrieron seis sellos pero en el séptimo sello al final de la edad terminada vendían estos siete sellos esta revelación de siete truenos de siete voces ¿por qué no vino allá ni vino acá? vino al final y por eso que muchos muchos caen en la edad del conocimiento caen en la edad de la interpretación en la edad que parece que pero la clave está en su corazón pónganme antes que nos vamos mis manos decía un predicador en youtube Dios ha cerrado el libro albedrío porque mucha gente esta puerta está abierta pero Dios tiene que sellarla y el que ha sellado adentro y el diablo que afuera y mientras que Dios no la selle entonces mi hermano Daniel de repente le salió un choricito por ahí y va a salir a pelear también porque todavía está la naturaleza afuera pero cuando está sellado ya esta naturaleza no manda manda el que está adentro así que hermano mar te da cuenta ya no manda el de aquí afuera manda el que está adentro mayor es el que está en nosotros porque hay mucha gente en la carne porque hay mucha gente no sellada porque actúan de acuerdo a la carne necesitamos ser sellados ay dirá usted hermano un profeta en la carne quiso matar al policía porque ese perrito él cazaba zarigüeyes y otras cosas más papaches pero cuando se convirtió cambió la escena en la carne él quiso matar a los niños porque los ratantes afeminados y todas estas cosas amén en la carne y dice dice hermano y Dios permitió que yo no fuera un asesino yo digo la prueba más grande que tienen los hermanos que saben pelear es saber diferenciar Dios y la carne y si nos saben diferenciar como tenemos que dejar todo a Dios amén pero papá si pasa algo yo voy a orar a Dios nomás no puede funcionar la carne para que funcione la carne significa que el corazón no está sellado porque él es el que toma el control de adentro el control de este cuerpo él y por eso nos damos cuenta que muchas vidas están en la carne y contestan y quieren pegar la juñan carne se enojan le dan demonios de amargura y donde estamos en la carne amén como yo un tiempo atrás le dije a una hermana y hermana ¿por qué te escondiste? ¿por qué hiciste eso? es que hermano ¿sabes? tengo este espíritu carne no se puede manufacturar porque el que toma el control de mi vida aquí adentro es Dios ya no hago lo que yo quiero sino lo que él quiere amén así que estoy alguien que se enoja y pelea ay 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 ojalá que me esté escuchando este hermano Medina ojalá Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por lo fin recuerde no tienes tú que defenderte es Dios que se defiende deja que Dios tome el control Dios nunca va a fallar Dios real yo un día lo vi con dos familias que fueron a mi casa a desafiarme creí que yo tengo un juez y ese fue Dios y salieron tan doles que yo este fue justo y ellos no me creyeron a la semana al varón lo golpearon a la otra semana la esposa tenía cáncer aquí en su seno no hay cosa más mala que irse contra la palabra lo cortaron del trabajo y le decían mis hijos vayan y comprenle papitas fritas para demostrar que no estaba enojado después hasta que llegó el día que ella dijo tengo esto y esto y oramos al Señor y Dios la sanó ese cáncer oh mi hermano y ahora me ya puro regalito ah bueno porque estaba agradecido nunca ustedes desafíen a pelear deje que yo nunca se ponga usted iracundo Dios en nuestra defensa recuerde él tiene la palabra y no importa que hayan dos mil demonios peleadores ahí ya estaban asustados la presencia caminando ya lo asustó yo se me pregunto y por qué hermano esa anda en el metro y entra en el mismo espíritu del metro en el calor en la tentación para algunos andan agarrones otros para que le cuente amén y por qué entra es porque le falta el sello amén Dios quiere sus creyentes sellados Dios quiere él tener la no no la otra hermano él no quiere tener la preeminencia yo de usted no no es Dios hermano aquí él quiere tener la preeminencia él ser el absoluto él ser alfa y omega principio y fin amén mensaje cristo misterio y revelado él quiere ser ese absoluto o ser ese ese que mande ya que no usted no no que sea usted mandando sea Dios mandándolo y para eso necesitamos ser obedientes por eso que el creyente llega a ver dos naturalezas llega a ver la naturaleza de Dios aquí adentro y aquí afuera está el oso peleando pero el de adentro lo frena el caballo quiere correr y lo frena el Espíritu Santo le da un poquito de soltura y va pero y y luego si está mirando mucho para el lado lo pone en línea para eso son los frenos amén nosotros tenemos el mejor freno se llama Espíritu Santo amén Dios nos ayude a nosotros pero la edad está terminada léalo aquí está primer sello página 126 así que Dios nos ayude se da cuenta usted la importancia que tiene de que estemos hablando del sello ahora si están todos sellados aquí gloria Dios Dios entonces hay uno que falta vamos a orar lo ponemos de pie señor te damos las gracias tu pueblo tus hijos señor todos aquí estamos necesitados de ti señor a veces señor no hemos captado ni hemos entendido el propósito con el cual tú no has llamado tú no has escogido estamos aquí señor para mirar tu palabra para mirarte a ti señor que tú seas tomando el control el dominio de nuestros corazones y que seas tú el que cabalgue ahí adentro y tú selles este libre albedrío de nosotros te amamos te bendecimos te damos la gloria te damos la honra oh señor como no estar agradecido padre que tú nos ha llamado a tu reino padre y en medio de este reino estamos rodeados de millones de demonios y como podemos vencerlo solamente que esté usted adentro porque estando tú adentro mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo te amamos te bendecimos y permítenos señor ver que tú eres mayor que tú tienes el dominio de nuestras almas que tú eres el autor y consumador de nuestra fe estamos aquí para darte la gloria darte la honra darte la alabanza bendice los hermanos que han venido bendice los hermanos los hermanos que están a través del internet todavía escuchando que tu gracia sea guiándonos guardándonos estamos aquí para pararnos en la autopalabra porque hemos visto señor este día en la hora que estamos viviendo muchas cosas han acontecido pero lo más grande que puede haber en esta hora es que tú sella cada hermano tú sella cada corazón no importa señor donde esté séllalo tú señor señor tu gracia sea bajando padre sellándose libre albedrío señor sellándose a puerta señor y ya nunca más nunca más nunca más voy a caer señor nunca más voy a fallar señor nunca más voy a mentir señor nunca más voy a claudicar señor es la obra más gloriosa que tú has tenido señor te amamos te bendecimos te damos las gracias bendice a los creyentes que han venido esta noche padre los que no han podido venir que algunos están a través del internet escuchándome tu gracia sea con ellos señor los que están enfermos en sus hogares señor eres tú el gran sanador padre hay cosas que tú permites señor para que crezca y aumente nuestra fe señor te amamos señor te bendecimos te damos la honra te damos la gloria agradecido dele gracias mi hermano dele gracias oh alabado sea tu nombre como no estar agradecido contigo padre como no estar contento señor oh tu gracia ha sido tan grande para con nosotros tu amor ha sido tan maravilloso padre aleluya que antes no sabíamos lo que éramos señor pero hoy día estamos gracias porque sabemos lo que somos y sabemos que detrás de nosotros hay mucha gente esperando hay muchas vidas que serán convertidas señor permite no mirar solamente por nosotros quiero también mirar por los demás señor quita todo egoísmo toda cosa humana carnal de nosotros y ahora te doy las gracias te doy la gloria te doy la honra gracias padre gracias señor alabado sea tu nombre aleluya permite que cada hermano cada hermana al regresar a su hogar esta noche ellos puedan leer tu palabra puedan leer esta parte el primer sello quiero leer hasta el final señor y que tú seas revelando tu padre mostrándote señor que tú nunca fallaste en estos seis mil años tu palabra es perfecta tu palabra es verdadera y tú dijiste ser perfecto como en mi padre que está en los cielos es perfecto es perfecto aleluya gracias gracias te damos aleluya te amamos y te bendecimos te lo entrego todo en tus manos en el dulce nombre del señor amén 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 saludos hermanos a su hermana y nos vamos cantando amén amén Amén. 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 Jesús, Dategia, Mañana, donde nos canta a Dios, Que nos canta a Dios. macho A Cristo, Més, en Cristo. Que me hizo un vencedor Sí, sé que llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Sí, sé que llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Y con los santos cantaré 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 A Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor Sí, sé que llenaré y como un vencedor Las puertas cruzaré, yo cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor Sí, sé que llenaré y como un vencedor Las puertas cruzaré, yo cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor Sí, sé que llenaré y como un vencedor Las puertas cruzaré, yo cruzaré Y con los santos cantaré A Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén